4.0, se puede decir que el absorbimiento con una puerta podría ser a 2.2, pero velocidad de 26 metros minutos. Entonces decimos que estamos absorbiendo prácticamente nada, porque si lo multiplicamos por, prácticamente es el 24 voltios, significa que estamos consumando 40 vatios de potencia para abrir una puerta de 5 metros a 25 metros minutos menos de las lámparas que tenemos en el baño de casa. ¿Entiendes? Eso es la cosa más importante. Aquí tenemos la comunicación del bus de corriente, es muy interesante. ¿Te recuerdas que te decía que el motor me pide corriente? 26, 27, 28, ¿ok? Y cuando se para, me regresa la corriente, ¿ok? Ahora se para, y me está regresando 29. Significa que el motor genera más corriente de lo que necesita para mover la mecánica, ¿ok? Esto es la famosa corriente que yo recibo, donde adentro de la corriente me voy a buscar los signales digitales. Pero es interesante porque el motor genera más corriente de lo que consuma, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Aquí, vamos. Esto es el sistema de seguridad que me dice, está 0, 0, síncrono, 0, 0, síncrono. Esto es el sistema prácticamente que me misura la máxima oportunidad de consumo, de absorbimiento, donde el motor me puede decir, hay algo que no funciona. ¿Ok? Cuando yo llevo con este motor, vale, ahora está muy alto porque cuando yo he hecho prácticamente el autoaprendizaje, el motor no ha sentido ninguna fricción, ¿ok? Entonces está de verdad muy alto. Pero usualmente es un 5, es un 4. Cuando el motor dice, tú me estás trabajando por 4 ampere, significa que esto no me gusta. Entonces te dejo 3 segundos a 4 ampere. Después te dejo ir a 6 segundos a 1.5, a 6 ampere, ¿ok? Y después te dejo ir a 0.5 segundos por 12 ampere. Si así funciona, bien. Si no, significa que tenemos un problema. Entonces se autocontrola el absorbimiento automáticamente. ¿Ok? Porque podría pasar el típico tema del inverno y del verano. Que en el verano yo puedo saber ir a 1 ampere. En el invierno, la nieve, el frío, me dice, no, tengo que utilizar 1.5. Yo no quiero que tú me salga a subirle la fuerza. ¿Entiendes? Que lo haga él automático. Si él dice, yo lo hago automáticamente, la primera vez que lo estoy haciendo, me dice, sí, 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 tú necesitas subir de 1 ampere. Él lo calcula y media, pone siempre 2 ampere. Y en verano dice, ¿por qué estoy tirando 2 ampere? Es mejor que voy con uno. Es posible irme con uno si lo recalculo y me posiciono en 1 ampere. Bueno, aquí tenemos muchas cosas que son parámetros de clasificación, posición completamente aberta, completamente...